Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles mi planta de agua y manto que tiene aproximadamente 5 meses de vida. Ya nos encontramos finalizando la estación de invierno y muy pronto va a empezar la primavera con lo que se van a elevar las temperaturas y va a comenzar el crecimiento acelerado de esta planta. Y es por eso que hoy vamos a realizar la poda, una poda sanitaria y a la vez una poda para que se formen nuevos tallos o brotes. ¿Por qué sanitaria? Porque esta planta está siendo atacada por mosca blanca, la cual está dejando sus huevos, por lo que en los próximos días van a desarrollarse nuevas colonias de mosca blanca. Al momento que realicemos la poda vamos a estimular y renovar los tallos, con lo que vamos a controlar el tamaño de la planta, ya que no queremos que crezca en exceso, sino que tenga un tamaño compacto. De manera que pueda producir la mayor cantidad de frutos sin que haya problemas de sombreamiento o falta de luz. Ya que cuando está muy lleno de hojas ocurren esos problemas y esto ocasiona tanto la caída de frutos como el retraso en su maduración. Lo que voy a hacer es dejar una parte de la base del tallo entre 15 a 20 centímetros de altura para que a partir de ahí puedan brotar los nuevos tallos. Voy a cortar aquí y por acá también voy a retirar las ramas y acá es donde se pueden ver las colonias de la mosca blanca que se están desarrollando y estas se están asociando con un hongo que es el que está infectando a las hojas. Por eso es que debemos eliminar todo este follaje para alejar a la plaga del cultivo. Vamos a cortar estas ramas. Y voy a dejar estas hojas que están brotando. Ahora que haya realizado la poda voy a hacer un cultivo, es decir voy a remover el sustrato al contorno de la base de la planta para poder abonar y de esta manera la planta tenga los nutrientes necesarios para poder crecer y desarrollar nuevos tallos y brotes. Estoy aflojando el sustrato hacia el centro de la maceta. Y voy a aplicar un puñado de estiércol. En este caso este es estiércol de conejo que está pre-compostado. Es decir tiene casi tres semanas desde que inicio el proceso de compostaje. Voy a espolvorearlo al contorno de la maceta y ahora voy a enterrarlo un poco para que pueda ser aprovechado por las raíces de la planta. Y finalizo con un buen riego. Voy a colocar mi maceta en un lugar con buena iluminación para que inicie el brotamiento de los nuevos tallos. Y vamos a evaluar durante las siguientes semanas el crecimiento y desarrollo de la planta. Con el paso de los días los brotes laterales están mucho más grandes y con el tono más verde. Un verde intenso que nos está asegurando que van a continuar creciendo y desarrollándose en este caso hacia los lados. Cabe destacar que en este brote más grande ya se observa la presencia de dos botones florales. Por lo tanto van a producir flores en las próximas semanas. Con el paso de las semanas ya nuestra planta ha continuado con su brotamiento. Ya podemos ver además de las flores los primeros frutos luego del rebrote. Acá tenemos los frutos que todavía se encuentran verdes. Vamos a esperar unas cuantas semanas más para que maduren y realizar nuestra cosecha. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad.